Existe un lugar único en el mundo donde la magia vive por siempre. Un destino visitado por más de 10 millones de turistas al año. Un fantástico lugar llamado Walt Disney World. Un espacio soñado para compartir maravillosas experiencias entre más de 66.000 colaboradores procedentes de los cinco continentes. Un mundo al cual pertenecemos desde hace más de 10 años, con cientos de estudiantes participando en esta fascinante experiencia vivencial. Un extraordinario programa que brinda a nuestros alumnos la oportunidad de trabajar en una de las organizaciones más importantes del mundo, viviendo la experiencia de realizar sus prácticas remuneradas y enriquecer para siempre su vida profesional y personal. El trabajar acá, lejos de mi casa, lejos de mi familia, viviendo solo, me ayuda bastante para mi carrera. Hemos aprendido que lo importante es la responsabilidad, la puntualidad en el trabajo. Y puedo tener muchas ideas para los proyectos futuros que me gustaría hacer. He podido conocer a muchas personas de diferentes países, aprender diferentes culturas, lo cual es muy bonito, porque te abres al mundo. Bueno, I have the ability to go to 10 diferentes países to recruit for our programs and many universities in those countries, but I can say that Lucille specifically provides a great academic experience for these students and they handle the process in a unique manner, very organized, very successful, great support for the students, so it's really a pleasure to work with Lucille. Emprende un viaje al futuro, relacionándote con gente de todo el mundo, estudiantes, profesionales y visitantes en un ambiente de ensueño que motivará la conquista de tus sueños personales. Además de poder practicar en los parques de Disney, Disney nos ofrece complejos habitacionales donde podemos convivir con chicos de diferentes partes del mundo y además podemos disfrutar de la oficina, de gimnasio, de canchas de tenis. Estoy muy agradecida con la Universidad San Ignacio Loyola por haberme brindado esta oportunidad y la verdad es que me llevo toda la felicidad del mundo por haber trabajado acá en Disney. I can say totally say that in Disney the dreams come true. La Universidad San Ignacio de Loyola y Walt Disney World te invitan a vivir y disfrutar de esta inolvidable experiencia mágica. Gracias por ver el escuchar. Gracias.